Hola Cakes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Y hoy les voy a mostrar unas cositas que compré en Piriapolis Y ahora estoy en Piriapolis, no estoy en mi casa Y bueno, se las voy a mostrar Y son unas cuantas cositas, no muchas, pero... Bueno, se las voy a mostrar y estoy grabando con Sunset Shimmer Porque no traje los LPS, por las dudas de que se me perdieran o algo Y bueno, lo primero es... Esta pulsera que la tengo puesta, que no sé si se ve bien Que tiene, no sé, una flor o no sé, es como... no sé cómo explicarles Acá tiene como unas cositas blancas y es celeste Y bueno, no sé si decirle que es de la suerte o qué Porque ayer se me cayó en la piscina y la encontré ¡Uh! ¡Jijiji! Eso fue suerte, ok Bueno, esa Y estoy un poquito resfriada Por eso me escuchan así Bueno, después es esta otra pulsera Que tiene el material que uso para los collares de los LPS Y es rosada y bueno, se abre de acá Y bueno, me encantó Es como rosadita, no... no es como... yo pensé que era violeta, pero es como rosada Y yo entro acá... bueno, esa... y hablando de cosas para los LPS, compré más perlitas de estas para hacer los collares para los LPS Que son estas rosaditas que yo tenía celestes y marroncitas Pero ahora compré los collares de 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 los y bueno está súper bonita cuando era chiquita me encantaba ni por fin la encontré después compré esta pulsera que dice best friends que compré una para mí y una para una amiga y bueno están buenas porque son elásticas y bueno no se están súper bonitas me encantó después hay dos cosas que se las voy a abrir acá pero yo ya las están abiertas pero no sé las volví a meter para que no se me rompieran y para abrirlos con ustedes bueno lo primero es este anillito que se abre de acá así y es de varios colores tiene celeste amarillo verde azul violeta rosado un poquito de negro un celeste más oscurito y bueno así sería si me lo pongo y bueno está muy bonito también bueno y lo otro y último que tengo para mostrarles y para abrir con ustedes es este emoji que es un llaverito y bueno se abre de acá lo sacamos de la bolsita lo sacamos de acá y acá está nuestro emoji que me gustó este que tiene lentes no sé por qué y atrás tiene otra vez la carita y bueno no sé está muy bonito soy sunset cool jeje bueno lo voy a volver a meter ahí en la bolsita y esto fue todo lo que me compré en Piriapolis espero que les haya gustado y bueno nos vemos en el próximo video adiós muau chau chau ¡Gracias!